¡Estoy mal! Y hoy vamos a saber la historia y curiosidades de la creepypasta de Lost Silver. Sin nada más que decir, ¡empezamos! Los Unauts son Pokémon de la segunda generación que tienen la forma del abecedario. Y aunque no lo crean, cada letra tiene su significado. Además que dentro de la franquicia de Pokémon, son de los Pokémon más misteriosos que hasta presume que pudieron haber estado en la creación del mundo Pokémon, al lado de su dios. Y sí, son los mismos que se ponen en pantalla en Monochrome. Y dentro de la creepypasta, tienen un papel importante. La historia de esta creepypasta comienza a través del hilo de 4chan publicado en el día 6 de junio del 2010. En la publicación se nos habla de un fan de Pokémon que afirma haber adquirido un cartucho usado de Pokémon Silver, comprado en un GameStop. Y resulta ser un Roomhack del juego original. Y a lo largo del juego aparecerán cosas extrañas que mayormente es influenciado por los Pokémon que tiene nuestro protagonista. Ya que tienen su equipo a los Unauts que le formarán frases como... Sal de prisa. Y otras frases más. Además pasarán cosas extrañas como teletransportarnos en un cementerio, pasar por personas pálidas. Y hasta nos enfrentaremos con el entrenador Red como fantasma. Pero lo más impactante es ver como nuestro entrenador perderá las extremidades y se tonará de una piel pálida. Solo para que al final lo veamos en su tumba en la oscuridad, sufriendo toda la eternidad. La moraleja de esta creepypasta es que a pesar de su enorme éxito como entrenador Pokémon en la vida, la muerte todavía llegó para él. Lo mismo está para todos nosotros. Pero aún, él murió sin nombre, solo y olvidado. Después de jugar las dos canciones del mod, se nos acerca un encapuchado hombre a ofrecernos un juego gratis. Aquí tenemos dos opciones, sí y no. Si elegimos que sí, accederemos a la tercera canción del mod. Y recuerda, pana, que puedes suscribirte y activar la campanita. El 83% aún no está suscrito. Recuerden que es gratis y con eso sabrán cuando suba un nuevo video. La pantalla se encuentra en negro, parecido a la última parte de la creepypasta en el cementerio. Luego aparecerá enfrente Gold a retarnos a una batalla de Ra. Pero antes de comenzar con la canción muy God, primero tiene que asegurarse de que su teclado está en idioma gringo, o sea, en idioma inglés. Porque hay dos símbolos que no les van a responder si no está en ese idioma. Así que, de nada por el consejo. Comenzando con la canción más... ¡GOT! Después de la canción más God, Gold regresará con el consuelo de la oscuridad. Y ahora, vamos a ver las curiosidades y todo detrás de este personaje. Muchos dirigen a este personaje llamándole Lost Silver. La verdad es que este personaje se llama Gold, que viene de los juegos de la segunda generación de Pokémon. Incluso dentro de la creepypasta, el personaje no tiene nombre, teniendo tres puntos en su lugar. Lo llaman Lost Silver debido a la creepypasta. Freddy Night Funky Leleboy es el quinto mod que se juega a la perspectiva de Boyfriend, siendo la canción de Monochrome. La primera aparición notada de esta perspectiva fue en el mod de Times of Tribulations, Freddy Night Funky The End, Minus Ethelettes y Doki Doki Takeover. Hay una frase de los unouts de Monochrome que dice, estoy en una f*** silla de ruedas. Puede ser una referencia al voiceover de Heavy de Deltarune, en una silla de ruedas. El soundtrack de Pueblo, la banda, se puede escuchar en el instrumental de Monochrome. Hay un cover de la canción de Monochrome que le gustó mucho a Bandups. Hasta hay un comentario fijado de él alabando el cover. Y la verdad, está muy bueno, se los recomiendo. Monochrome tiene un pequeño lemote del mod de Versus Impostor, en los primeros 10 segundos de la canción. Esto no es casualidad, sino porque el compositor Adam McHomus ha trabajado para componer dos canciones de estos dos mods, lo que explica su similitud. Si hacemos esperar al hombre que nos ofrece el juego gratis, dirá lo siguiente. Enmuevelo deteniendo a Staniel. Totalmente un juego normal que tengo aquí. Tómalo, bicho raro. Eres feo. Muestra tus habilidades a tus espectadores de... A Brain, estoy buscando sus aquí. Tómalo. Bien, podría tirarlo en su lugar. ¿Quieres escuchar algunas melodías? Si nos mantenemos sin hacer nada, el juego se cerrará solo. Bandups aclaró en un preguntas y respuestas que Burry Alive y otro creepypasta iba a ser parte del mod. Pero no lo logró debido a limitaciones de tiempo. Eso quiere decir que este mod pudo haber tenido 5 personajes. Yo opino que la otra creepypasta pudo hacer mi más ni menos que el Rey Unao. No lo sé. Tú comenta qué otra creepypasta crees que pudo haber estado en este mod. En Monochrome aparecerán frases que la mayoría tienen mucha relación con la creepypasta. Pero existen otras listas de palabras que tienen poca probabilidad de salir. Aquí les muestro en pantalla. Aproximadamente a la mitad y al final de Monochrome aparecerán dos frases de un out seguidas con la mitad del tiempo. Solo que la mitad ocasionalmente serán dos frases seguidas. Mientras que en el final estás asegurado de que van a ser dos frases. Si te pasa eso, puedes ignorar la primera frase y esperar la segunda. Y así no perderás en el juego. Posiblemente este sea un error que luego van a reparar. El sonido del Jumpscare de Gold podría estar basado en el Jumpscare de Golden Freddy. Del primer Five Nights at Freddy's. Ocasionalmente Celebi aparecerá cantando algunas notas. Esto no es un canto cualquiera. Si no es el movimiento Perish Song. O mejor conocido como... Que es un movimiento ofensivo en los juegos de Pokémon. Y también hace referencia a la creepypasta original. Cuando utiliza este movimiento Celebi solo para... Van Dupes eligió enmarcar la canción de Gold desde una perspectiva en primera persona. Para que parezca más espeluznante. Ya que recordó el fanart de Lost Silver con primeros planos de Gold mirando al espectador. Estos sprites no usados pudieron haber sido las voces de Gold. Las líneas de voz y las voces de Gold parecen estar muy distorsionados. Haciendo referencia a la Game Boy original que solía manejar este tipo de audio. Lost Silver ya había aparecido en otro mod teniendo un papel protagónico. Siendo Friday Night Trepitation. Lo curioso es que este mod y el otro toman el concepto de ser recupilatorios de creepypasta. Realmente de todos los mods que he jugado esta ha sido por mucho mi favorito. Ya que se sale de la rutina de solo presionar 4 teclas a añadir mecánicas adicionales. Lo que más me encanta de este mod es que se basa en una de mis franquicias favoritas. Que es Pokémon que le tengo mucho cariño. Hasta tengo una versión de mi como entrenador Pokémon. Y si lo se es un re pintado pero le tengo mucho cariño. Además es mi skin en Minecraft. Recuerden que esta es la segunda parte del video de Innox Lebebike. Les dejaré la primera parte en la descripción por si les interesa. Quiero agradecer a Bon888 por este dibujo. Me encantó. Muchas gracias. Ya se lo saben. Si quieren ver más de mí pueden ver mis otros dos trabajos que se los dejo en los lados. Les recomiendo demasiado. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.